¿Cómo se resignifica el justicialismo? Entonces, no sé si te pasa lo mismo Germán, cada vez veo un ambacentrismo medular en la Argentina. O sea, Kicillof habla de federalismo, pero el menos perjudicado en todas las decisiones de Milay termina siendo Kicillof, el menos, y Jorge Macri. Me parece que llevamos varios años donde hay una agenda que está claro que lo que pasa en el área metropolitana del país tiene mucha incidencia. De todas maneras, yo te compenso eso que vos estás diciendo con otra mirada. No hay provincia argentina que no se está viendo damnificada por la política económica de Javier Milay. Entonces, lo primero que rompe esta situación de AMBA interior es la política económica de Milay que no discrimina, que a todos los hace pedazos. Y creo que esa es la mirada que nosotros tenemos que tener. Y después, cuando hablemos de otras cosas, yo creo que en este tiempo es clave saber cuál es el eje a partir del cual se da la discusión política económica en la Argentina. Y así como en otros tiempos yo creo que la disputa Buenos Aires-Interior podía ser significativa, hoy a mi criterio no es la contradicción principal. Porque la misma provincia de Buenos Aires, y cuando vos te metés en un entramado productivo que tiene punto de contacto importante con la provincia de Santa Fe o con la provincia de Córdoba, se ven igual de perjudicados que nosotros. Después vos me podés decir, bueno, pero el impacto del retiro de subsidios al transporte no fue el mismo. Sí, te voy a decir que sí. Ese es el punto yo donde vi mayor diferencia. Que no fue el mismo. También te podría decir que todavía existe un peso en lo que es tarifas, ¿no? Proporcionalmente las tarifas de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe aumentaron mucho más que lo que aumentaron en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, por los dos componentes, ¿no? En Santa Fe incidió un crecimiento abimal del valor de la energía mayorista. Y además vos sabés que está el transporte y el valor agregado de distribución. Es un combo que la ecuación termina reventando no solamente a cualquier vecino de a pie, sino también, estábamos hablando del industricidio que existe, tiene componente también de la energía. Y en el medio te olvidás de un actor muy significativo en el interior de la provincia, te lo digo porque tu programa se ve en el interior de la provincia, que son las cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas no tienen espalda suficiente para bancárselo. Aumento la mayorista y no poder trasladárselo a los usuarios y consumidores. Y están poniendo en una situación sumamente delicada a cooperativas que además de prestar el servicio eléctrico, vos sabés que brindan una cantidad de servicios a la comunidad que trascienden el origen de cooperativa eléctrica. Entonces, esto que pasa en la provincia de Santa Fe, pasa en toda la Argentina, pasa en todas las provincias, y a mí me parece un elemento alentador estos vínculos del gobernador de la provincia de Buenos Aires con el gobernador de la provincia de Santa Fe, para trabajar sobre problemáticas comunes. Lo interesante, a ver, más allá de la simbología, es la actitud que ha tenido Kicillof. O sea, en el peor momento de inseguridad, o mejor dicho, de la pelea contra el narco, envió logística y envió recursos humanos. Te lo voy a decir con... Que eso es una rareza. A ver, Germán, esto es una rareza. No, 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 no sucedió nunca. Mirálo para 20 años atrás y te lo digo vos como fuiste parte del campo nacional y popular del kirchnerismo. Yo creo que había bastante cuestión de... No porque es socialismo. No porque... Ahora se da algo que es raro. La cooperación que se dio en el marco de la situación de seguridad pública de la ciudad de Rosario, con el aporte básicamente de camionetas del gobierno de la provincia de Buenos Aires que sirven al patrullaje, que la manejan o gendarmes o prefectos. Mi barrio, Tablada, está siendo patrullado por camionetas de la provincia de Buenos Aires. Arriba hay fuerzas federales, que son las que lo están manejando. Pero no solamente ha sido un hecho inédito, sino que hasta además hubo que moverse con mucha inteligencia en la aplicación administrativa. Ahora, explícamelo no como diputado, sino como analista. Porque tenés un poder de análisis muy interesante que ya te seguía desde cuando estabas con el Chivo, que era la mano derecha del Chivo Rossi. ¿Por qué sucede esto? Porque son de la misma generación. No, no, no. ¿Y cuyaron? Yo no creo en los... Porque terminaron las mezquindades. Esto es la rareza de la política. Es como decimos los periodistas, es el hombre que muerda al perro en vez del perro que muerda al hombre. O sea, es la rareza. A mí me parece que cuando vos tenés problemáticas que exceden la capacidad de respuesta de tu propia provincia, me parece que es bueno saber que tenés otros actores institucionales con los cuales poder cooperar. Y yo lo conozco a Axel desde muchísimo tiempo. Y le sale naturalmente eso, más allá de que sea hoy el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Y creo que eso es positivo. Hoy lo escuchaba el gobernador de nuestra provincia diciendo, bueno, cuando la provincia de Buenos Aires nos necesite, ahí estaremos. Bueno, la gracia de esto se juega en la reciprocidad. Vos sabés perfectamente que vos podés dar una mano enorme, pero si después no hay vuelta de todo eso, se complica. Ojalá que esto implique también que la buena onda demostrada pueda darse en marcos estables de relaciones institucionales. No puede depender de que nosotros dos nos llevemos bien. No puede depender de que Axel y el gobernador de la provincia tengan buena relación entre ellos. Hay que darle institucionalidad a esos vínculos. Y ojalá que lo podamos hacer. Maratónico, fue maratónico. ¿Hace cuánto que no existía un tratamiento así de horas y horas? Bueno, la que tuvimos en enero y febrero era igual. Nada más que habíamos hecho cuarto intermedio a la noche, ¿te acuerdas? Pero había sido largo también. Y después tenés que ir a las leyes de presupuesto, que han sido las leyes más largas. Y después hacía rato que no había en un único tema. Lo que pasa es que no es una ley común. Es una ley donde han elegido meter dentro de un caballo de Troya un montón de cosas muy distintas entre otras. ¿Qué es lo que más te hace ruido? Todo. La delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, inédita. Nunca sucedió. Dos. Una reforma administrativa que desguaza los organismos estratégicos del Estado en temas muy sensibles. INTA, INTI, los organismos de ciencia y tecnología, los organismos de la cultura. El AMA y el CONICET es tremendo. Bueno, al CONICET lo salvan de a rato, pero tienen competencia para hacer lo que quieran adentro del CONICET. Empresas sujetas a privatización, que además se complementa con el DNU 70-2023, que lo obliga en un plazo de 180 días a cambiar la forma societaria e ir toda esa sociedad anónima a las empresas del Estado. Una reforma laboral que ni siquiera se animaron a discutirlo dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo. No sucedió ni con De La Rúa. Dame el punto más importante de la reforma laboral que va a cambiar. Bueno, a ver, le sacá derecho a los trabajadores y le quitás... O sea, la indemnización va a ser una indemnización simple. Claro, no, y deja abierta la posibilidad de que convenio por convenio puedan arreglar esta especie de fondos de retiro como tiene la UOCRA, ¿no? Que es una actividad que vos sabés perfectamente que es una actividad puntual, que se manejan por proyectos, no solamente la obra pública, sino la obra privada, la obra de construcción en general, y que eso vos no lo podés llevar a un empleado de comercio, eso vos no lo podés llevar a una actividad industrial. Bueno, va a dejar abierta toda esa posibilidad. Y aparte, todo el régimen de sanciones y de multas para los empresarios que incumplen con la registración de los trabajadores, prácticamente se deja en costado. Va a haber vía libre. Lo dijo muy bien Daer el otro día, es la institucionalización de la falta de regulación del trabajo por medios legales. Vos vas a poder hacer anicos en los puestos de trabajo, la formalización de los puestos de trabajo, pero con un paraguas legal. A eso le tenés que agregar además el régimen de grandes inversiones, muy perjudicial para Santa Fe. A ver, dame un punto esencial eso. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando te lo presentan dicen, che, pero va a venir una inversión de 200 palos verdes. O sea, es importante. Hace rato que no había tanta inversión. Te voy a poner un ejemplo con algo, con una situación de Santa Fe. Vos sabés perfectamente que a 20 kilómetros de Rosario está la General Motors. Una empresa instalada en la segunda mitad de los 90. Que tuvo en su momento de grabaciones impositivas para que se localicen, pero con el paso del tiempo fue armando toda una red de proveedores locales que abastecen parte de los componentes de los autos. Parte es importada y se arma y parte componente locales. Bueno, imaginate que el amigo de Milley, Elon Musk, viene Tesla, y te pone enfrente de General Motors una fábrica de autos eléctricos. Elon Musk y Tesla va a poder tener importación con arancel cero de todo lo que traiga. Va a poder sacar dólares cuando se le cante. Va a poder tener estabilidad fiscal a 30 años y de la vereda enfrente, General Motors y todos los talleres que se armaron alrededor, lo pisan impositivamente. Te voy a poner otro ejemplo. Para que Vaca Muerta sea Vaca Muerta, necesitás equipos de exploración y de explotación. La mayoría de esos equipos son importados. ¿Dónde está la Argentina? Está creciendo en el rol de mantenimiento de esos equipos. Y como mantiene los equipos, empieza a fabricar partes que van adentro de esos equipos. ¿Dónde eso se hace? Se hace Gran Rosario y hay experiencia de Gran Santa Fe que producen para equipamiento de eso. Los que vayan a Vaca Muerta en el marco del RIGI van a poder importar todo con arancel cero. ¿Quién va a producir esos elementos si no vas a tener mercado? Me parece, y lo otro es que van a poder no solamente importar partes, sino importar lo que llaman bienes de capital. O sea, las cosas que necesitas para poder fabricar. Ahí volvemos al industricidio. Pero totalmente, beneficio para la industria cero. Cualquier, vos que estás en este rubro, el equipo comercial del programa, sabe lo que cuesta hoy a las pymes y a los comercios sostenerse a estos 30 años de estabilidad fiscal. ¿Quién tiene estabilidad fiscal a 30 años en Argentina? Nadie. Nadie. Y además de todo eso, un perjuicio grave para la industria. Y la industria que nos viene pasando mal, porque tenemos los problemas que tenemos con las tarifas eléctricas, con el gas, con el incremento de los costos, con el impuesto país, que es el lugar donde se financia mi ley. Mi ley se financia con el famoso impuesto país. ¿Qué es eso básicamente? Que todas las cosas que se importan pagan un impuesto adicional que se lo queda a la nación, que no lo comparticipa la provincia. Por eso yo escuchaba, antes que ustedes hablaban, de algunas cosas que el gobierno provincial espera conseguir con el paquete fiscal, con la ley base, con el pacto de mayo. Todo lo que pueda conseguir el gobierno provincial ya se lo sacaron a la provincia de Santa Fe. O sea, te están devolviendo la que te sacaron. Decía el general Perón, te roban la billetera y te invitan a comer. ¿No? Entonces, te sacaron el impuesto, te sacaron los fondos para el transporte y el interior. Y yo lo leo al intendente de mi ciudad diciendo, espero que me den los fondos porque ya van tres aumentos de combustible. Es lo que te corresponde. Es lo que te corresponde. Te vuelvo a dar los fondos para las universidades, para algunas, para la de Buenos Aires. Para el resto no le dieron nada. Eso es incomprensible. No, no es incomprensible. Ese es el radicalismo. Pero son socios de Pujaro. Pero yo lo que te quiero decir... O sea, Coviti, Lustó y los no sirias son socios de Pujaro. Independientemente de la cercanía de la presidencia, la ley que puede transformar en automáticos los incrementos de las partidas de gasto de funcionamiento de las universidades públicas, de todas las universidades públicas, no sale en la Cámara de Diputados porque el radicalismo está manejando los tiempos junto al PRO y los liberales. ¡Apa! Sergio Ferreira, la pregunta. Buenas tardes. Si, ante todo, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo? Porque ya hay una instancia de denuncia que es permanente, que es casi diaria, desde que en el Congreso los funcionarios van y exponen sobre la ley base o sobre el paquete fiscal en las diferentes cámaras. Bueno, se nota, sobre todo desde la oposición y sobre todo desde los bloques del PJ, un nivel de denuncia fundamentado, elevado. Pero más allá de eso, ¿cuál es la situación para seguir diciendo, bueno, acá hay una ley que no se está cumpliendo, acá hay un déficit cero que es mentiroso, volvió a decir Caputo que hay un déficit cero por cuarto mes consecutivo, pero sigue sin pagar cuentas? Más allá de lo que se está haciendo y para llevar nuevamente al pago de esas cuentas o de esos fondos a las provincias, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay varias cuestiones que se pueden y que se tienen que hacer. Vamos a la primera de ellas. Primero, a nosotros nos votó el 44 o 45% de los argentinos. Entonces, lo primero que hay que hacer es representar a los que te votaron. ¿Y por qué nos votaron? Porque nosotros representamos la producción, el trabajo, la educación pública, la salud pública, la ciencia y la tecnología, la obra de infraestructura, el agregado de valor en origen, todas las cosas que dijimos cuando Sergio Massa fue nuestro candidato a presidente. Entonces, todo lo que es contrario a ese ecosistema de valores hay que rechazarlo e impugnarlo. Primero elemento. Segundo, ¿alcanza con eso? No. Además, hay que meterse en profundidad analizando y criticando cada una de las herramientas, principalmente, a mi criterio, las tres más feroces, la política económica, el DNU 70-20-23 y el proyecto de ley bases. ¿Alcanza con eso? Yo creo que se empieza a abrir una disputa por la agenda en la Cámara de Diputados. Ese es el punto de partida. Esa es la clave de todo eso. El día miércoles nosotros estuvimos sacando dictamen de proyecto que tiene que ver con mejora de los saberes de los jubilados. No van a poder sostener, y más allá de lo que te dije antes, acordate que más temprano que tarde vamos a lograr sacar dictamen y llevar al recinto el esquema de financiamiento de las universidades. Y por qué no la recuperación del Fondo Nacional de Incentivos Docentes que representa entre el 9 y el 14% del sueldo de bolsillo del otro. Me hizo ruido lo que acabas de decir, o sea, con respecto, digamos, al radicalismo y el PRO que juegan en tándem en la Cámara de Diputados. O sea, es profeso, digamos, hicieron todo el acting de... O sea, lo insultaron en arameo, digamos, alustó. Lo pusieron como una figura pública, digamos, que levantó a penitas la mano. Rodrigo, andá un poquito más atrás. El 23 de abril fue una convocatoria de la comunidad universitaria histórica en la Argentina. El 24 tuvimos un pedido de sesión especial. No fue Barleta, eso recuerdo. No, de 34 diputados que tiene el radicalismo fueron 16. 16 de 34. Después empezaron con las informativas en la Comisión de Educación. Nosotros decíamos, queremos dictaminar, ya está. El martes fueron rectores radicales. Fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, histórico militante de la Franja Morada. Tuve la oportunidad de compartir el aula con el somos compañeros de la misma facultad, de la misma comisión. Y le dijeron, esto es urgente. Y sin embargo, dilatan. Dilatan y aparece el acuerdo solamente de la Universidad de Buenos Aires con el gobierno. Pero Cristina dijo, porque esta es la vidriera. La uva es la vidriera. No, bueno, pero es una vidriera que tiene, no le quito, su importancia relativa. Ahora, cuando vos te vas a todo el entramado del interior del país, te encontrás con eso. Y te encontrás, por ejemplo, con un gobernador Pujaro que critica que no le den fondos a las universidades que tienen asiento en la provincia de Santa Fe, pero que al mismo tiempo te dice voy al Pacto de Mayo. Entonces, ¿cómo le vas a dar...? Que va a firmar el Pacto de Mayo. Que va a firmar el Pacto de Mayo y que va a aprobar la ley base. Entonces, ¿cómo haces para darle más poder, más facultades delegadas a quien el poder que ya tiene lo usa en contra de tu provincia? Estas son las contradicciones. Y ahí yo me quiero engacharlo con lo que preguntaba, ¿no? También, la clave de todo este tiempo se va a jugar en la coherencia política. Me parece que hay una lectura reduccionista si solamente decimos que la gente está cansada de que haya problemas que no se resuelven. Es cierto, pero también la gente está cansada de los caretas, de los que dicen una cosa y hacen otra. ¿Quién, por ejemplo? No, olvidate de los nombres, porque sabes que no me gusta a mí personalizar porque le perdemos jugo al debate político cuando personalizamos. Pero agarremos las actitudes de cada dirigente político y si lo que dice es después lo que hace. Yo lo he visto. Gente que la noche de que salió el DNU 7023 decía esto es inconstitucional, esto no se puede. Y después no vas a dar... De Loredo es el claro ejemplo. Quedó muy expuesto de Loredo. A mí me parece que, te vuelvo a insistir, más allá de los nombres, se va a jugar en el análisis de la coherencia de los posicionamientos de los dirigentes políticos un elemento clave para el año que viene y para cada momento. ¿Pensáte alguna vez que Cristina y Lita Carrió iban a opinar en el mismo camino sobre mi ley? Mirá, sobre mi ley no sé, pero ellos ya opinaron juntos sobre finales de la década de los 90 y a principios de los 2000 tuvieron posiciones respecto a lo que era el proceso de la... Más allá de que vos te puedas gustar Cristina o Lilita, pero yo creo que de los últimos 40 años yo creo que son las dos vigentes más importantes políticas, digamos, brillantes. Brillantes políticas. Sin dudas. Porque a mí me asombra esto, ¿no? Pactó con la mafia. Bueno, habilitó el saqueo. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo después de lo que dice Lilita, yo esperaría que los seis diputados nacionales de la coalición cívica se sumen a generar las mayorías necesarias para parar ese proyecto, como dice Lilita, de saqueo. Pero Lilita dice una cosa y sus diputados hacen otra. Estas son las cosas... No podés ir a la mar... Es el caretaje de chicos. No podés ir a... Pero no por Lilita. Lilita es auténtica. Para bien, para... Te puede gustar o no gustar, pero es auténtica. No podés sacarte selfies en la marcha universitaria y no dar cuero en el otro día. Ya me parece que, viste, dos patas, pluma... No, no, no. Cosso y Mario Barleta no es otro. Hubo de todo tipo. No, no, no. Acá sé que sucedió. Está el video todavía girando en redes sociales, digamos, pero despersonalizalo y vas a ver que vas a encontrar mucho dirigente en esa línea. La cuestión de la coherencia política va a ser fundamental en este tiempo. Los que se mueven mucho, los que van de un lado para el otro... Pero está pidiendo mucho, Germán. O sea, Martínez, está pidiendo mucho. Es la posverdad de hoy. No, bueno, está bien. Yo con eso no... Ya sé que, digamos, morí con la botapuerta, pero... Oye, la posverdad, o sea, que un presidente te gobiernen por X... Yo creo que va a ser al revés. Todas esas cosas, mirá. A esta misma altura del año 2016, Macri iba a venado tuerto. Está el video por ahí. En aquella época bailaban los actos. Atrás aparece el ex gobernador Lipsch y aplaudiéndolo, junto con Brugiaile, a Macri bailando. A los seis meses lo estaban reputeando. Hoy te gobiernan por X hasta que lo mismo que hoy es saludado y aplaudido, después empiece a cansar a la sociedad. Y lo que va a permanecer son los posicionamientos de largo plazo. No el hago esto porque lo dice una encuesta o no hago esto porque la encuesta dice tal otra cosa. Lo que va a terminar garpando en el tiempo son los posicionamientos que se sostienen independientemente de la coyuntura. Vas a ver que uno de los lugares para donde va a salir la demanda de la sociedad respecto a la política va a ser la coherencia. No me cabe la menor duda. Hoy a las 18 horas, 18 horas, una interesante iniciativa, Florencia Cariñano y vos van a hacer una apertura de diálogo sobre algo que es más importante. Te voy a preguntar, vos porque lo mencionaste en parte de la entrevista, tiene que trascender el Partido Justicialista, pero primero arranquemos por adentro. El Partido Justicialista hoy está atomizado, más atomizado que nunca, creo. No sé si es tan atomizado. Está claro que hay realidad distinta al interior del Partido Justicialista. A pesar de todas estas realidades, logramos renovar nuestras autoridades, estamos en pleno proceso de renovación, sin estridencias, poniéndonos de acuerdo, renunciando en parte a determinados objetivos, buscando que podamos estar todos dentro de un mismo espacio. Tenemos algunas cosas que, a pesar de las dificultades, las vamos llevando. Estamos haciendo, yo creo que se viene un tiempo distinto dentro del Partido Justicialista, hay una demanda de... A ver, a ver, para, para. Caracterízame, ilustrame el distinto. Una demanda muy fuerte de los afiliados de modernización de nuestro partido. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar... El primer elemento es saltar cualquier tipo de mediación del Partido Justicialista con sus afiliados. Hay que recuperar el diálogo directo con los afiliados y las afiliadas del partido. ¿Qué siente? ¿Cuántos son, Germán? En Rosario, 90.000 afiliados. 90.000, una masa interesante. 90.000 afiliados. Sí, sí. Departamento. Departamento. Y me parece que ahí hay que... ¿Cómo activás 90.000 personas hoy siendo oposición en todos los niveles? Primer elemento, necesitamos un socio. Necesitamos tener una vinculación también tecnológica con los afiliados de la cual hoy carecemos. Me decía, ¿alcanza con eso o no? Porque yo quiero una militancia muy activada en cada uno de los lugares. Los 90.000 hablan... O sea, en el boca a boca que siempre tuvo el justicialismo de ir al domicilio a buscar no solamente al afiliado, sino a la persona que piensa como... O sea, vos multiplicás por dos, por tres, por cuatro, podés multiplicar. O sea, siempre fue un partido hegemónico. Ahora, en todos los niveles del Estado hoy hay oposición. En la provincia, por ejemplo, ciudad, las dos ciudades más importantes a nivel nacional. O sea, es llano, llano, llano. ¿Viste cómo decía el Checo Mazón? Se lo adjudican a él. Son todos japoneses hoy. Pero, Rodrigo, en el 2016, ¿qué éramos? Y en el 2019 volvimos a gobernar la Argentina. ¿Qué se privilegió? ¿Cuál fue la posición que terminó predominando? ¿La de los que firmaron el acuerdo con los fondos buitres? ¿O los que dijeron no? Eso hablás de coherencia. Esa es la coherencia histórica. Esa es la coherencia histórica. Entonces, bueno, podés ir y venir, ir y venir, ir y venir. No. Hay un momento que voy a tener que decir cuál es el lugar del cual yo hablo a través de las redes sociales, a través del vínculo directo con los afiliados, a través de las organizaciones presentes en el territorio. Acá, en la departamental de Santa Fe, se ha hecho un esfuerzo para que tengan mucha potencia en el cierre que se hizo del partido de las unidades básicas, que yo tengo mucha expectativa en eso. Tengo mucha expectativa también en el departamento de la capital alrededor de la juventud peronista. Bienvenido sea todo eso y bienvenido sea que haya una cantidad de cuadros jóvenes que impulsen eso. Ahora, ¿lo generacional alcanza? No. El que cree que esto es una cuestión de edad, como hablábamos antes respecto a Axel y... A Kicillof y a Puyaro. No. Lo que valen son las ideas, no la edad. Cuando Antonio Cafiero lideró la renovación peronista, tenía más de 60 años, él decía, soy el más viejo de los jóvenes y el más joven de los viejos. ¿No? Así que guarda con ese discurso que renovación es igual a edad. ¿No? Lo que se reúnen son las ideas. Sí, pero la juventud te lo ponen como un valor y yo creo que... En sí mismo y no necesariamente. Esto y actitud. Germán, muchas gracias. Volvemos con el flyer la invitación para hoy. Y el que se entera que vaya nomás. No tiene por qué pertenecer a ninguna organización. Eso. ¿El pan peronismo también puede estar ahí? El que quiera. Fíjate que ni siquiera hay logos. A ver, yo no estoy afiliado a ningún partido. ¿Puedo ir? Pero cómo no. Al contrario. Especialmente invitado. No hay ningún logo. Lo hacemos obviamente en la sede Movimiento Nacional. O sea, es abierto. Totalmente. Y sabiendo todo lo que implica eso. Tratando de ser lo más abierto y traversar posible en este tiempo. Respetándolo mucho entre nosotros. Bueno, Florencia es una gran compañera. Es un cuadro. Sí, sí, sí. Y hoy estoy con Florencia acá y ayer fui con Eduardo Tognoli a la manifestación en contra de los estudiantes que fueron amenazados en la Universidad Nacional de Rosario. Hay que trabajar. Y anoche estuve con Facundo Manes en una actividad en el Centro Cultural Pará, pará. Es el pan peronismo. No, no. Que hay que... La colo me va a matar porque ya me está mirando que me quiere matar. ¿El pan peronismo es incluido radicales? Por ejemplo, vos me hablás de Florencia, basta de caretaje, ¿pullar o dónde lo pones? No, bueno. Ahí hay definiciones que va a tener que ir tomando Maximiliano. Yo escuché mucho esto del pan peronismo con muchos gobernadores que... No, pero a ver. Hay un elemento fundamental que es la posición que vaya a adoptar en el tiempo Puyaro respecto a Javier Milay. Ahí se va a jugar el tema. El Puyaro que entra en el juego de las cosas que Milay quiere para la Argentina, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Me parece que va en contra de cualquier posibilidad de articulación política. La gestión, todo. Por eso Axel y Maxi trabajando en ese sentido. Fui a la facultad con Puyaro. Son pragmáticos ambos. No, no, no. Ahora, pero guarda. Porque ese modelo económico, si destruye a Santa Fe, si deja sin emplear a los santafesinos, si complica la vida cotidiana, si no te permite pagar las tarifas, si destruye tu comercio, si añicos tu pyme, lo que sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, esta imagen, mostrame de nuevo, Cintia, la imagen. Esta imagen, o sea, se diluye después del 25 de mayo. No, no, pero estuvo presente. Escuché un pasito de la conferencia de prensa donde hablaban sobre la distinta mirada respecto al pacto de mayo y a la ley base, ¿eh? Reconocen sus diferencias. Eso también es parte de la cultura política a conseguir. Ahora, una cosa es convivir desde las diferencias políticas, otra cosa es compartir un proyecto político. Ahora, la última, esta sí, porque si no, te tenés una agenda apretadísima. Grabó y dijo, cuanto antes termine mejor este gobierno. A mí ese tipo de cosas, mirá que a Juan le tengo un enorme cariño, ¿no? Me parece que ni siquiera le hace bien a nuestros militantes esas cosas. ¿Espanta? No, inmoviliza. Inmoviliza. Exactamente. ¡Apa! Cuando vos pones como plan político un elemento que está fuera de tu capacidad de operación, te quedás esperando que eso suceda. Y mientras tanto, te inmovilizas. Yo pienso otra cosa. Yo creo que hay que trabajar para que seamos coherentes con los que nos votaron. Les podamos hablar a aquellos argentinos y argentinas que no nos votaron, pero es que están siendo perjudicados por mi ley. Que podamos hablar con la dirigencia política de otros espacios políticos con los cuales no necesariamente vayamos a transitar juntos, pero que tenemos algunos valores en común. Hacer todo eso, movilizar, organizar, hablarle a los militantes, sumarlo, tener la mayor organización política abajo, pero que esté en nuestras manos. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Diputado, muchas gracias. No, a vos por la invitación y buen fin de semana para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.